La vitamina D ha sido un tema de debate en el campo de la nutrición y la medicina durante muchos años. Aunque antiguamente, muchos os acordaréis, solo se la asociaba con el mantenimiento de unos huesos fuertes, ahora sabemos de su importancia en muchos procesos biológicos y en la prevención de muchas enfermedades. Pero determinar la cantidad adecuada de vitamina D que necesitamos consumir cada día sigue siendo tema de debate y la preocupación por su toxicidad ha influido en las recomendaciones sobre la dosis a lo largo de los años. Hoy descubrirás la evolución de las recomendaciones sobre la vitamina D, los peligros de su toxicidad y los beneficios que te ofrece mantener unos niveles adecuados en tu cuerpo. Durante el siglo pasado, el siglo XX, las recomendaciones sobre la ingesta de vitamina D se centraban únicamente en su papel sobre el metabolismo del calcio y la salud de los huesos. Por ejemplo, hace 40 años, la Academia Americana de Pediatría recomendaba 200 unidades internacionales al día para adultos y 400 unidades internacionales para mujeres embarazadas y lactantes. En la creencia de que la vitamina D solo era necesaria para prevenir el raquitismo y la osteomalacia. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que estas dosis eran insuficientes para mantener niveles correctos de vitamina D en sangre, principalmente en los meses de invierno, cuando la exposición al sol es menor. Investigaciones más recientes han sugerido que las necesidades de vitamina D para adultos y niños mayores podrían ser mucho mayores de lo que se pensaba. La evidencia ha mostrado que incluso dosis de 600 unidades internacionales al día pueden no ser suficientes para mantener niveles adecuados de 25 hidroxivitamina D en personas sin exposición al sol, como se vio en un experimento con la tripulación de un submarino que permaneció sin salir a la superficie durante seis meses. Esta información ha llevado a muchos expertos a replantearse las recomendaciones establecidas y a sugerir que las necesidades reales de vitamina D podrían ser mucho más altas. A pesar de los beneficios que todos conocemos de la vitamina D, también existe una preocupación por la toxicidad asociada con un consumo excesivo. Desde 1920 se han visto casos de toxicidad por vitamina D. Y así pacientes que recibieron dosis extremadamente altas, repito, extremadamente altas y me refiero a millones de unidades, experimentaros síntomas graves como anorexia, náuseas, vómitos, debilidad y fatiga. Todo esto podéis leerlo en el artículo científico cuyo enlace os dejaré en la descripción. Estos informes llevaron a los médicos a ser precavidos con la suplementación de vitamina D, especialmente en mujeres embarazadas y niños. Determinar la cantidad adecuada de vitamina D que se debe consumir para mantener una buena salud es una cuestión compleja. Los investigadores han demostrado que niveles en sangre de 25 hidroxivitamina por debajo de 20 ng por ml constituyen una deficiencia que puede llevar a un aumento en la hormona paratiroidea y una disminución en la absorción de calcio. Para mejorar la salud ósea y los muchos otros beneficios de la vitamina D, algunos estudios muestran que los niveles de vitamina D en sangre deberían estar por encima de los 32 ng por ml e idealmente superar los 40 ng por ml. La concentración total ideal de vitamina D en sangre debería parecerse a la que tienen aquellas personas que viven y trabajan en un entorno con mucho sol y se sabe que tienen unos niveles de entre 54 y 90 ng por ml. La investigación apunta a que la suplementación con vitamina D a razón de mil unidades internacionales al día puede no ser suficiente para alcanzar niveles óptimos de vitamina D3 en sangre, especialmente en personas que viven muy al norte o que tienen una baja exposición al sol. En un estudio pionero se examinó la eficacia y seguridad de la ingesta de vitamina D a dosis de entre 1.000 y 4.000 unidades internacionales al día. Se vio que la dosis de 4.000 unidades internacionales al día de vitamina D era efectiva para elevar la concentración de vitamina D en sangre a valores normales. Vaya, los 40 ng por ml. Aproximadamente 90 días después de haber iniciado la suplementación. El enlace a este estudio también os lo dejo en la descripción. Aparte de su papel sobre la salud de los huesos, la vitamina D participa en la prevención de diferentes enfermedades crónicas. Niveles adecuados de vitamina D se relacionan con una mejor regulación de la glucosa y la función de las células betas del páncreas, que son las que producen la insulina, lo que podría ayudar a prevenir la diabetes tipo 2. También se ha relacionado con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y diferentes tipos de cáncer. Aunque los estudios muestran una fuerte correlación con la deficiencia de vitamina D, no proporcionan pruebas de causalidad ni un mecanismo de acción. Sin embargo, dos estudios han comenzado a descifrar el papel de la vitamina D en el mantenimiento del sistema inmunológico innato con potentes implicaciones. Los investigadores están tratando de descubrir el mecanismo por el cual la vitamina D puede protegernos de estas enfermedades y determinar si la suplementación puede realmente reducir el riesgo de sufrir estas patologías a largo plazo. La vitamina D es muy importante para nuestra salud y la determinación de la cantidad exacta que necesitamos es un tema que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es necesario que las recomendaciones de ingesta de vitamina D se basen en investigaciones actualizadas que consideren no solo la salud de los huesos, sino también el bienestar general y la prevención de enfermedades crónicas. Para mantener unos buenos niveles de vitamina D hay que tener en cuenta factores como la exposición al sol, la dieta y en caso necesario la suplementación. Como siempre, lo mejor será consultar con tu médico antes de iniciar cualquier régimen de suplementación, ya que con una sencilla analítica podrás conocer tus niveles de vitamina D en sangre y asegurarte así que estás obteniendo la cantidad adecuada. Si decides suplementar con vitamina D, es importante acompañarla con vitamina K2, ya que la vitamina D aumenta la absorción del calcio y la K2 es la que le dice al calcio que se vaya al hueso y no se deposite en los tejidos blandos como las arterias. Suscríbete para más información de salud. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los suplementos a evitar después de los 50 y cuáles sí debes tomar. Pasad muy feliz agosto. Disfrutad.